Florencia, Arieto, Florencia, te saluda Enrique Sacco, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Enrique, muchas gracias a todos. ¿Tu cargo, pues, la encargada, responsable, tiene un cargo realmente en la seguridad del independiente, en ese departamento, en ese sector? Sí, en todos los clubes. Algunos lo llaman jefe de seguridad, algunos lo llaman delegado de seguridad, es de alguna manera el que se encarga de ejecutar las políticas de seguridad en un club de fútbol que determina la comisión directiva y el enlace con los organismos de control, ¿no? Claro, ¿y cómo llegas allí, independiente? ¿Cómo se te da por ocupar este cargo? O mejor dicho, ¿cómo se te da por ocuparte de un tema tan urticante como es la violencia en el fútbol argentino? Mira, la verdad que yo siempre lo cuento, me conecté con el presidente como militante para ponerme a disposición cuando vi las circunstancias que vimos todos por televisión, ¿no? Que el presidente legítimo termina detrás de una reja increpando a una persona que viene tabicada y que se llevó todo del club. Y en ese marco, bueno, tratar de colaborar y decir lo que me tenía a disposición y bueno, después de eso, de la primera audiencia que pedí, tres meses después, bueno, prescindieron de los servicios del que era entonces jefe de seguridad y me lo ofrecieron y a mí me pareció que era un desafío muy interesante, pero también pensando más allá de la cuestión puntual de, digamos, de la seguridad en el fútbol, de la seguridad en toda la sociedad, ¿no? Porque si empezamos a entender a estos chicos como, primero, delincuentes que se camuflan como hinchas, ahí vamos a entender por qué no baja la tasa de criminalidad en términos de delito urbano. Así que me parece un desafío interesante y aparte, porque creo en la Comisión Directiva Independiente, porque me parece que valía la pena tomar ese equipo. Cuando decís militante, ¿te refieres a militar en la interna de Independiente, como socia, las ganas de participar o porque sos militante política? No, sos militante política y social. Soy una persona que tiene una ONG, que trabajamos con pibes en las villas. Somos personas que tratamos de concientizar de la responsabilidad de poder construir la seguridad democrática, que orden no es represión, también defender de alguna manera, uno también trabaja mucho los derechos de los trabajadores, digamos, de la seguridad, de los policías de base, que ganan muy poco dinero, que tienen muy poca capacitación, que quizás hacen muchas horas adicionales para ganar un mango más y después pretenden que vaya a desactivar algún tipo de conflicto, ¿no? En el marco de lo que significa la seguridad democrática, que es un combo de un montón de cosas, de prevención y de inclusión, por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, en ese marco sos militante. Yo no fui a, no voy a Independiente a llevarme el bronce y nada, sino a aportar a un equipo que es histórico y que me parece que va a tener en la memoria de los argentinos como un grupo de personas que creemos que se pueden hacer las cosas bien. Sí, probablemente ese es el punto de partida. ¿Te asesorás? ¿Te asesoran? ¿Has hecho trabajos, investigación? ¿Tenés conocimiento de cómo es la seguridad en el fútbol en el mundo? ¿Todo, por ejemplo, tomando ejemplos concretos donde ha habido estas luchas concretas que han empezado Independiente? Sí, es muy interesante lo del informe Taylor, ¿no? Que se llama, que es el informe que le solicitaron a Lord Taylor en Inglaterra por la Secretaría de los Júlias. Es muy interesante el trabajo de los fiscales en Inglaterra, justamente para investigar los delitos que cometían esos tipos y encarcelados. Me parece que la diferencia, o el punto de unión, si bien las sociedades argentinas e inglesas son totalmente distintas, pero me parece que el punto de unión es el protagonismo de la justicia en esto, ¿no? Entendiendo la justicia como la que se encarga de poner las cosas en su lugar cuando alguien viola la ley. Entonces, en este marco me parece que es interesante. Después también tuvimos una experiencia bastante interesante con el presidente en Chile cuando fuimos a jugar ahora por la Sudamericana, que nos reunimos con... Contra Católica. ...de seguridad, sí, de orden de seguridad del gobierno chileno y están teniendo un plan muy interesante que se llama Estadio Seguro, y en ese marco unificaron la legislación, incorporaron al derecho penal algunas contravenciones en el marco de lo que digamos, por ejemplo, el delito de la contravención de sorden en el marco de un espectáculo deportivo de fútbol masivo es un delito. ¿El cual? Digamos, está bueno reubicarlo porque es darle un tratamiento específico a circunstancias que por ahí en la calle generar desorden no es tan peligroso, puede generar consecuencias tremendas como puede suceder en un intermedio de fútbol, ¿no? Que un desorden puede tener una estampida, por ejemplo. En Inglaterra también es así, ¿eh? Sí, claro, sí. Inglaterra tiene otras cosas también como el encarecimiento de las entradas, que me parece que eso no se podría aplicar en Argentina, pero tiene cosas muy interesantes como el protagonismo de la justicia y de la policía, ¿no?, en términos de desactivar esos tipos. Lo mismo que aquel espectador que intenta ingresar al campo de juego o impide el normal desarrollo del juego y si ingresa a la última instancia es un delito que es penado automáticamente por la justicia, ¿no? Sí, aparte hay cosas muy interesantes también como que, digamos, son multas muy altas que le ponen a los clubes. Entonces, en ese marco hasta el propio club empiezan a tener anticuerpos contra su propio violento porque sabe que las consecuencias de un inadaptado que arranca una platea y la tira o que intenta entrar en el campo de juego, como decís vos, termina siendo muy caro, pero paro estamos hablando de capaz que le ponen 100.000 dólares de multa porque uno tiró una botellita de plástico al campo, ¿no? Entonces, en ese marco se empieza a laburar internamente que también es lo que hay que hacer, ¿no? Empezar a cambiar un poco la cabeza. El ejemplo que yo siempre pongo, ¿no? La cabeza de todos nosotros como hinchas de fútbol, eso de por ahí saber que en nuestra casa a nuestros padres y a nuestros hijos nosotros les inculcamos, por ejemplo, que la droga hace daño, que no hay que incluir, meterse en esos lugares porque te destruye, digamos, y eso después vas a la cancha y inconscientemente terminas cantando Tomamos cocaína porque cinco tipos cantaban esa canción, ¿no? Entonces me parece que eso también es importante, que cada uno como hinchas empecemos a darnos cuenta, ¿no? A ver, ¿sabes qué me llama la atención, por ejemplo, y hasta me produce en algún punto mucha irritación? Es que siento esto y vos decime si estoy equivocado porque sos protagonista directa de esto. Siento que independiente, con la figura de Cantero ha empezado una lucha realmente honrosa de querer erradicar a las barras bravas. Cantero mismo ha hecho denuncias, ¿no? Aquí los tenemos identificados, recibieron un determinado dinero, están conectados con distintos sectores, hasta inclusive del poder. Y yo lo siento solo a Cantero. Es más, hay un lema que siempre expreso, que es no dejemos solo a Cantero, y no es por Cantero en la personificación, sino fundamentalmente por lo que significa esta lucha. De repente creo que el fútbol argentino escucha, si oídos sordos, tenés el ejemplo de Boca. Boca fue protagonista de un incidente en un partido frente a Independiente, arrojando un hotel desde arriba, y los que fueron en algún momento señalados como responsables, ya están libres, vuelven a entrar a la cancha tranquilamente como si nada hubiese ocurrido. Usted se dio, por ejemplo, con la detención de Richard Pavone, el hincha del equipo, creo que era Santelmo, que estaba ese día en la cancha de Independientes, fue filmado por todos lados. Creo que le faltaba solamente una cámara dentro de su propio organismo para saber lo que estaba pensando en ese momento cuando hacía todo esto, y quedó libre. Entonces digo, ¿cuál es la respuesta que la sociedad está dando? Porque a veces hay un juzgamiento de la sociedad, ¿no? Y por otro lado, ¿cuál es la respuesta que la justicia está dando ante esto? Mira, primero, corregir algo que es importante, porque la verdad que la información que trascendió es errónea. El imputado Pavone nunca fue indagado ni estuvo detenido en la causa nuestra, o sea, en la causa de los daños realizados durante el partido de Belgrano. En el marco de la identificación de esa persona, justamente por los videos y todo lo que trascendió, como vos decís, Enrique, se lo fue individualizar e identificar a su casa y allí se encontró un arma y droga que promovió una segunda causa, que es la por la que quedó detenido y que ahora está encarcelado. El día jueves pasado, el juez que interviene en nuestro expediente, que es el doctor Bata, del juzgado correcional 5 de Loma de Zamora, lo situó indagatoria, se presentó con su abogado tarde, pero se presentó en su derecho, y solicitó unos días para que el abogado pueda ver el expediente, cosa que nos parece que es correcta, porque todo el mundo tiene derecho de defensa. El día martes o día mañana va a ser indagado por esos hechos y suponemos que, atento a la prueba colectada en autos, que es muchísima, va a ser condenado, como corresponde, por los hechos puntualmente del estadio de libertadores, más allá de lo que puede ocurrir en la causa por droga y por armas, que es la por la que está en libertad ahora. Pero es importante que lo digamos. Es muy importante. Nunca fue detenido, nunca estuvo detenido todavía en la causa nuestra, ¿no? Va a ser indagado mañana. Claro, bueno, eso es muy importante, porque si no, es como que se me cae la esperanza. O sea, alguien que está observado y grabado, que obtenga la libertad. Al menos, claro que sí que tiene derecho a defenderse, pero creo que aquí es donde tiene que empezar a actuar la justicia, para que no haya más Richard Pavone actuando de este modo en el fútbol argentino. Sí, de todas maneras, hay que dejarme decir algo, porque sí es importante decirlo. El protagonismo de los fiscales, como te decía, es fundamental. Y también, yo entiendo que todo el mundo tiene derecho a estar en libertad durante, digamos, cuando está en investigación la causa y no está, digamos, la condena efectiva, es cuando se va a juicio, ¿no? Uno lo entiende y lo respeta, porque yo creo que hay que desactivar a los violentos sin desactivar a los derechos, porque si no, nos convertimos en ellos. Si le violamos a los derechos como ciudadanos, por más que se juzguen fuera de la ley, nos estamos convirtiendo en aquellos que combatimos, ¿no? Entonces, en ese marco, por más que suene poco, este, poco marquetinero ni tribunero, porque la verdad que uno está bastante cansado de estas cosas y a veces quisiera soluciones un poco más rápidas, pero entendemos que son las reglas del Estado de Derecho y las respetamos, porque... ¿Pero confías? Ahora, sí, eso. Yo he tenido, como siempre lo digo, al tener el talón gasado de patear territorios que muchas veces no se ven, no están iluminados, ¿no? En la oscuridad uno ve las miserias más profundas del hombre, y a veces las miserias más profundas de esos hombres tienen que ver con jueces y fiscales que debieran tener el ejemplo por el cargo que ocupan. Así como parte de la policía también deja mucho que desear, y debemos todos depurar esos lugares de corrupción para poder construir algo mejor, entendemos que la justicia por ahí, muchas veces, o en la mayoría de los casos, descarga toda su furia sobre los más vulnerables y a las personas que de alguna manera debiera desactivar por asociación ilícita y meterla a su presa o un violador y demás, que no debieran salir anticipadamente, porque si no igualamos para abajo, se le tiene más, digamos, condescendencia, o se le tiene más prurito, o se le tiene más respeto a los derechos que a chicos por ahí muy humildes de las barriadas postergadas del país ni siquiera se los respetan esos derechos. Entonces, en ese marco creemos que estas personas que están, bueno, hay una detenida y otra que se ha indagado mañana, son responsables, hay prueba acabada al efecto, y queremos que dentro del marco de la ley del deporte, que es la 11.949, que nos dice la provincia de Buenos Aires, que aplique la condena máxima que se puede aplicar al correccional y que se sea efectiva. ¿Cuál sería la condena máxima? Son 40 días, la pena máxima que se puede aplicar son 30 días de arresto más 10 días de agravante y 26 fechas de suspensión. La fecha de suspensión, nosotros no nos interesa porque tienen admisión y yo ahora les voy a presentar una nota a la comisión directiva para pedir la expulsión de las personas con transmisión, pero más allá de eso me parece que es importante así sea poco tiempo el que estarán detenidos, que se cumpla efectivamente la condena para que todos los fincas sepan que los fincas genuinos que pagan la cuota y respetan a su club y quieren a su club y lo acompañan, no es lo mismo que el inadaptado que tira bombas que suspende o que rompe un alambrado o que pone una bandera ofensiva o que rompe un molinete y demás, ¿no? Esa es un poco la idea, un reclamo que uno tiene desde la trinchera, ¿no? Porque uno está en la trinchera y conoce. Esperemos que los jueces y los fiscales se cojan el guante y se pongan a la altura. Te hago preguntas y te pido por ahí las respuestas en lo más breve y concreto porque tengo varias preguntas y avanzamos en el tiempo y entendeme con esto. ¿Cuántas personas tienen hoy el derecho de admisión en Independiente? Hoy 34. 34. Se está cumpliendo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Nosotros hacemos el trabajo reglamentario y si en algún momento, como yo siempre digo, si alguno que tiene admisión ingresa al estadio o alguna sede de club independiente, es porque alguien lo dejó ingresar e iremos a buscar a esa persona y la expulsaremos y la denunciaremos, ¿no? Pero en principio, por suerte, se está cumpliendo. Ahora, te lo pregunto como militante, con ese espíritu crítico que suelen tener los militantes porque se afianzan a una idea de una manera de mucho convencimiento, de mucho trabajo, de mucho compromiso. Esta ciencia de prevención de la violencia en el deporte que conduce Luis Morales, ¿vos confiás en el trabajo, confiás en la honestidad de los que están allí? Mira, trato de ser cuidadosa con lo que digo porque como todo organismo nuevo tiene un tiempo de adaptación, lo que entendemos es que hay todavía elementos del coprocede trabajando, a lo mejor por falta de tiempo, para depurarlos. Me parece que es el próximo paso importante del secretario de Deporte de la provincia, Alejandro Rodríguez, que tiene a cargo la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, empezar a depurar esos elementos que dejan mucho que desear y quizás todavía siguen pensando que se está planteando la idea de la negociación para evitar el conflicto, ¿no? Bueno, para nosotros, y según lo que decía la Comisión Directiva, no hay manera de negociar con delincuentes. Eso es perfecto. Bueno, ¿estás recibiendo amenazas por estas decisiones y por este accionar? Las hay, pero bueno, en el marco del riesgo que corremos los que queremos hacer un cambio, digo, ¿no? Tampoco quiero dramatizar, ni, digamos, no quiero sobreestimar ni subestimar. Entenderlo en el contexto del conflicto, acá se les ha quitado a estos delincuentes una caja muy grande, como bien dijo el presidente en su momento, y el problema es este, las excusas que usan van a ser banderas, van a ser los bombos, van a ser la tribuna que hiciste y todas esas mentiras que nos quieren inculcar, que por suerte el otro día con Mediano quedó expuesto, que la verdad que no quieren al club. Pero el problema grande de ellos y es el combate que están dando principalmente a la presidencia y a la comisión directiva porque yo soy el instrumento, digo, puedo tener un estilo novedoso, pero si yo me voy, la política del club no va a cambiar porque la baja la comisión directiva votada soberanamente, ¿no? Entonces, en ese marco, le sacaron una caja muy grande, gratis, por el solo derecho de vender su violencia a cualquier precio. En ese, digamos, en ese marco sabemos que no va a ser fácil, sabemos que no estamos solos, sabemos que tenemos la custodia y la prevención que tenemos que tener y vamos a seguir en este camino sin prisa, pero sin pausa. En el partido frente al grano la barra colgó una bandera, esa barra la que estás mencionando ahora, que decía, este, Arieto miente, ¿no? Este, y tengo entendido, me lo vas a confirmar, que cuando se produjo en todo esto le presentaste la renuncia al presidente Cantero, ¿es así? Sí, pero no con la bandera, o sea, la bandera es un halago, me preocuparía que me pongan gracias a Arieto. Sí, eso seguro. Me preocuparía a nosotros también, te digo, ¿eh? Exacto, porque si hubiera, claro, viste, si hubiera sido más vivo a lo mejor me intentan ensuciar, que me confronten públicamente como con una bandera significa que evidentemente estamos haciendo las cosas bien. Lo lamentable de esto es que esas banderas las juegan pibes de 15, 16 años, ¿no? Que son usados como soldaditos de los que están afuera y no pueden ingresar. Y a los que nunca les llega la punta. Y digamos, y los que están afuera, no solo que no pueden ingresar, los que están afuera y manejan a los que no pueden ingresar o manejaban a los que no pueden ingresar y están avalando todo esto, ¿no? Claro, claro, no, no, obvio, digamos, hay como una cadena de complicidades. En muchos casos también... Estar lo ilegal, sí. En muchos casos también hasta la policía es responsable y produce una gran convivencia con estos. Yo me indigna cuando la policía, de forma con absoluta seguridad, custodia los metros que pertenecen a los barras y el ciudadano común camina a diez de siniestras sin ningún problema o exponiéndose a problemas, vaya a la segunda circunstancia, haciendo un estadio de fútbol, ¿no? Sí, sí, esa es la lógica, a veces como el mundo al revés, pero eso también tiene que ver con la, digamos, como responsable, como sociedad, ¿no? De mucho tiempo, no de legalizar, de legitimar lo ilegal. La idea es que estos tipos son la fiesta y por eso hay que darles algún tipo de privilegio. Ahora, lo que sí tenemos que decir, por ejemplo, a nosotros nos pasó, es que cuando yo asumí había un comisario en la Comisaría Primera de la Vejanera, que es la que ejerce la expectativa del operativo cuando hay partidos tanto en Independiente como en Racing, ¿no? O sea, que mira la importancia que tiene el comisario de la Primera. Y la verdad que, bueno, el recibimiento a mí fue una solicitud de negociación con los que tenían admisión y evitar ampliar la admisión. O sea, que ahí nos dimos cuenta que había convivencia y que era muy difícil tratar de hacer un trabajo prolijo y honesto si el jefe del operativo que tiene que aplicar el protocolo de seguridad está protegiendo los barras. Entonces, en ese marzo hicimos un informe, trabajamos a la par con la Municipalidad de Vejanera y pudimos relevar a este comisario, y hoy vino Cardoso, que la verdad que el otro día estaba arriba del colectivo con los jugadores cuando salimos del partido con River. Que se produjo todo ese tipo de incidentes, ¿no? No, qué locura, ¿por qué? Sí, no, pero fue mínimo, ¿eh? Vamos a decirlo como son, porque yo estaba dentro del estadio y estábamos a una cuadra. Se lo retuvo ocho tipos, salieron de un restaurantito que hay ahí en Alcina y Bocchini, y se pusieron adelante el micro y los empezaron a increpar, y dos tiras que hicieron, tiras tiras de los monobloques, no lastimaron a nadie. Digo, tampoco dramaticemos. Se trabajó rápidamente, Cardoso dio directivas a lo que había en las infanterías que estaban ahí, se desactivó en un minuto y treinta, en serio, y eso estaba dentro del estadio por salir después. Así que, lo puedo decir. De todas maneras, es importante tener una persona que sea honesta y comprometida, como el Comisario de la Primera, porque si me libera, digamos, si el Comisario de la Primera fuera corrupto, nos libera la zona, y la verdad que nada podría ser. Y no, por supuesto. Y no, por supuesto. Y no, por supuesto. Así que, como encontramos gente mata y corrupta en todos los organismos, pero en la policía también, y también lo tenemos nosotros adentro de nuestro club, también algunos empleados infieles que tendremos que detestar. Este, encuadra, como decimos, en la trinchera, y bueno, podemos trabajar en equipo como hoy es el Comisario Cardoso de la Primera, y eso es importante. Yo hago una pregunta, o es la misma, si querés una con dos connotaciones o dos preguntas, pero si tiene una respuesta ya terminamos, te agradezco el tiempo. Primero, ¿podés asegurar que vas a continuar este cargo el año próximo? ¿Y tenés intenciones en el futuro de ocupar algún cargo político relacionado con este tema? Mira, mi lugar es un polvorín, mi asiento es un polvorín. Si yo te digo que el año próximo voy a estar en mi lugar, estoy muy idiota, te entiendo poco de lo que es la coyuntura. O sea, yo todos los días me puedo ir. Como no te terminé de explicar como me preguntaste, y lo digo, sí, yo, cuando pasó lo de Belgrano, yo lo presenté ante la Comisión Directiva mi renuncia. Pero no porque estos tipos me han torcido el brazo, sino porque por respecto a la institución, por respecto a lo que significa independiente, por más que no sea mi responsabilidad en la requisa de las personas que ingresan a la cancha, yo sé la conducción de la seguridad en el club, y yo me tengo que hacer cargo de que algo falló porque el partido se suspendió. Y en ese marco hago cargo, aunque sea de ruedas a finos, como cabeza y puse a disposición la renuncia. Por supuesto, y gracias a Dios, un gran respaldo de toda la Comisión Directiva, no me la aceptaron y seguimos trabajando. Ahora, yo sé que mañana me puedo ir, todos los días me puedo ir, porque esto es día a día la construcción. Lo que quiero es que, si me puedo quedar, me quedo la mayor cantidad de tipos posibles acompañando a Independiente, porque me parece que es un desafío espectacular y es muy importante para mí, Independiente en mi vida. Y segundo, si me tengo que ir, dejar aunque sea un cimiento chiquitito, pero lo suficientemente duro para que quien venga no lo pueda romper fácilmente, ¿no? ¿Estás vos? Hay muchos, quizás, funcionarios que están trabajando, o no, hay algunos en silencio que también aportan. ¿Estás solo cantero, Florencia? No, no. Como siempre lo digo, porque es importante, porque aparte la gente escucha, bueno, las radios y la tele, por ahí se entera. Nosotros, por ahí, mediáticamente parece que estamos solos porque nadie sale a hablar de lo que están haciendo. Pero nosotros recibimos todos los días numerosos pedidos, solicitudes, llamadas, pero no solamente con el apoyo, sino que podemos hacer, ayudadamente en el contexto de distintos clubes, tratando de acuerdo a cada una de sus conjunturas, que son distintas, cada club es un mundo, ver de qué manera pueden empezar a desactivar estos violentos también. O sea que parece que estamos solos en términos mediáticos. Nosotros respetamos a los que tienen silencio mediático y no hacer lo que hacen. Los acompañamos en silencio, como parece que es la forma de trabajar, ¿no? Que hablen los hechos y no las palabras, pero no estamos solos, como parece, en la tele y en las radios. Tal cual. Bueno, no solo te deseamos suerte, que sería una frase de ocasión, sino que nos comprometemos a que lo que fuera necesario desde lo periodístico, colaborar con esto, que realmente es una lacra, más allá de cuestiones sociales y un montón de situaciones que se dan en ese marco, hay que evitarlo. Es un problema social más allá de lo futbolístico. Pero al menos en el mundo que nos compete, que es movermos dentro del fútbol, alrededor de todo este ambiente, en realidad hay que erradicarlo si queremos un fútbol mejor, con una salud mucho más fuerte. Y nos parece bien que esto que ha comenzado Cantero, desde su lugar de presidente, ahora con tu convocatoria, por lo menos transite por caminos felices. Pasamos encontrando resultados y que no caiga en saco roto, como a veces ha ocurrido en otras situaciones. Florencia, te agradezco mucho el tiempo. No, gracias a ustedes y es importante, Enrique, que eso, que más allá del compromiso que yo sé que tenés, lo militemos, como se dice, en forma de comunicacionalmente, porque también es una batalla importante. Empezar a apuntar a estos tipos como delincuentes, no como delincuentes. No, así lo siempre es así. Teníamos nosotros pareciéndonos a ellos. Así que es importante que estemos de espalda con espalda. Muchas gracias a ustedes. Gracias, un beso, Florencia, muy amable. Florencia Arieto es la encargada de seguridad de Independiente. Gracias a ustedes.